Gente, pongan atención a esta entrevista porque voy a hablar con una artista mexicana. Ella es originaria de Tamaulipas. Es una artista nueva, supuestamente, aunque ya lleva bastantes años a ir guerreando y luchando por hacerse un espacio en la música. Es una de las grandes voces del rap mexicano y está de estreno con un video y un tema que está bien potente, que a la gente le ha estado gustando muchísimo. Y para mí es un gusto platicar por primera vez con R3. ¿Cómo estás, R3? Hola, mucho gusto, Mar. Pues, ¿todo bien? Muchas gracias por tenerme aquí, por el espacio. Oye, un gusto. Qué maravilla conocerte, ¿no? Conocer a una de nuestras grandes raperas. Y al mismo tiempo, pues, qué responsabilidad, me imagino, para ti, ¿no? Que la gente especializada en el género te considere como una de las grandes promesas del rap y del hip hop de nuestro país. Pues, sí, la verdad es que no me... O sea, en lo personal no me gustaría... O sea, respeto mucho el rap, ¿sabes? O sea, no me gustaría yo decir que soy como una gran rapera, pero, pues, agradezco mucho... Agradezco mucho eso. Oye, R3, cuéntame, ¿cómo es que inicia tu gusto por el rap? Sé que evidentemente hay una gran influencia del rap femenino que empezó a hacerse en España, ¿no? Y que te voló la cabeza cuando lo escuchaste por primera vez. Pero, ¿cómo es que nace tu gusto por la música? ¿En qué momento dices, quiero hacer música? Pues... Es muy loco porque, bueno, la música siempre me ha gustado, ¿no? Y el hip hop siempre ha sido de mis géneros favoritos desde muy chiquita. Pero nunca pensé que yo pudiera hacerlo, ¿no? Y fue hasta que llegué acá a la Ciudad de México como por el 2016 que conocí, o 17, que conocí a un amigo que rapea y... Schmidt, shout out para Schmidt. Y ya le dije como, güey, quiero... O sea, quiero aprender a rapear, ¿cómo le hago? Y me dijo, pues, dale. Así nomás, ¿no? Entonces, pues, empecé así en soledad, como en mi cuarto y de pronto con amigos, así si nos juntábamos, pues, ponía beats y así. Y en algún momento, pues, obviamente yo escuchaba mucho rap también y en algún momento descubrí a estas raperas que estaban haciendo rap en España que son Santa Salud, las ninjas del corro. Y cuando yo las vi por primera vez, dije, wow, o sea, lloré. Dije, son chicas de mi edad que lo están haciendo, ¿por qué no podría yo también hacerlo, no? Y me motivó mucho. Claro, y es que evidentemente tenemos un grupo ahí de mujeres, ¿no? Que va creciendo, haciendo rap en nuestro país, pero evidentemente es un género que siempre es liderado por los hombres y que me imagino que es difícil también de entrada ir abriéndote ese paso, ¿no? A lo mejor te enfrentas también con el machismo, desafortunadamente, pero también con las cosas que quizá quieran escuchar las mujeres de una rapera. Sí, totalmente. O sea, también existe mucho esto como de, ah, ya porque eres morra, pues ya eres feminista, ¿no? O sea, rapera feminista. Y bueno, naturalmente sí, sí lo soy, pero vaya, mi lírica, mis raps, no son estrictamente solo feministas, ¿no? O sea, sí son letras feministas, pero por la naturaleza de mi postura, más no, o sea, no me parece tampoco justo que se encasille en eso, que para mi gusto sucede lo mismo, por ejemplo, como, no sé, en las divisiones de, antes era como en fútbol, por ejemplo. Ah, el fútbol femenil, ¿no? Y el fútbol original es el normal fútbol, no es necesario decir varonil, ¿no? Entonces, bueno, como que por ese lado también estoy agradecida con muchos amigos, compas que han sido como muy considerados y muy respetuosos con eso. Y la verdad es que, pues como dices, o sea, hay mayoría de hombres en la industria y pues he tenido suerte también de tener amigos que, o sea, que comparten muchas ideas conmigo, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero pues también es difícil, ¿no? Y también hay de todo y para mí lo que es más, digamos, un poco difícil o desmotivante a veces es, pues, ser la única morra en el estudio a veces, ¿no? Y por lo general, las pocas mujeres que habemos ahí, luego hay como este tipo de, pues, competencia o así, como, ah, ser la única morra y luego de pronto hay otra morra, como, ¿quién es la morra? Exacto. Y, pues, yo estoy un poco en contra de eso, ¿no? O sea, como, obviamente somos humanos y de pronto nos caemos bien, de pronto no, pero, pues, yo estoy a favor de que haya cada vez más mujeres, sobre todo también productoras, ¿no? O sea, mujeres que produzcan, que creen, que le perdamos el miedo a intentarlo. Exacto. Y justo lo estás haciendo, ¿no? Con este nuevo sencillo, Principesa, te metiste en la producción. También una onda como de ir aprendiendo, además, más allá, obviamente, de ir optimizando, pues, las herramientas que tienes, es ir aprendiendo y haciendo también como camino por ese lado, porque quizá podrías después producirle a otras raperas. Exacto. Sí, pues, es el plan un poco. O sea, sobre todo, la producción me interesó mucho hace unos años y yo empecé, en verdad, sabiendo cero cosas. O sea, yo era así como, güey, ¿cómo se llama este cable y por qué lo conectas ahí? Y, pues, mi curiosidad me llevó a investigar mucho, a estudiar. A ver, tampoco soy máster, pero, pues, llevo ya unos buenos tres años, pues, metiéndome ahí poco a poco y con coraje también, ¿no? Porque, pues, no es nada fácil. O sea, nadie te pone así, nadie te va a masticar la comida por ti, ¿no? O sea, y, pero sí, esta, en esta última canción, en Principesa, fue, nació en mi computadora, en mi casa, hice una maqueta, hice la composición y luego la llevé con Macario y ya él, pues, hizo de las suyas y suena cabrón gracias a él, ¿no? Pero sí, fue una colaboración, mi primera colaboración como productora y, pues, agradezco mucho también a Macario que me haya dejado, como, que creyó en mi composición. Oye, Rami, imagino que hay una evolución. Evidentemente dices que empezaste así como de que te decía un cuate, pues, tírale y aviéntate, ¿no? Un poco como ir improvisando tus propias letras y demás. ¿Sobre qué te interesaba hablar cuando empezaste, no? Porque evidentemente dices, soy feminista, pero eso no es mi punto nodal, digamos, ¿no? Claro, no. Hablar de otras temáticas. Pero el rap y hip hop siempre se consideran como contestatarios, como de alguna manera esta, esta feta, ¿no? Para decirle al mundo lo que no te gusta o lo que te gusta o tus ideales. Cuando iniciaste, ¿qué es lo que querías contarle a la gente? Pues, mi razón principal, una de las más fuertes, era poder expresar mi voz así, tal cual. Porque tuve un proceso como muy largo, de muchos años, de trabajar mi voz. Y con el rap, para resumirlo un poco, me di cuenta que era una forma ideal para mí de atreverme a decir lo que pienso y sobre todo como canalizar todo ese coraje que tenía. En verdad tenía mucho coraje, por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo porque yo le llamo como el grito de desesperación que todos sentimos en algún momento. Y es como esta ansiedad que está dentro de ti y que llevas años sabiendo que quieres comunicar algo pero no sabes qué. Y claro que también pasé muchos días pensando y analizando como qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que realmente tengo que decir, porque tampoco me lo tomé como cualquier cosa. Y sí me preocupaba, pues, estar segura de qué es lo que quiero decir, ¿no? Y, bueno, obviamente eso se va moldeando con los años. Pero, digamos, una de las ideas más fuertes es pues el balance que quiero lograr entre mi femenino y masculino, ¿sabes? Y también como invitando a todas las personas, no solo mujeres, sino también hombres y cualquier tipo de persona, como a, pues, encontrar este balance entre nuestras energías femenino y masculino, que eso al final nos abre las puertas para entender las personas que no se identifican con uno ni con otro o lo que sea, ¿no? Y, pues, eso un poco y, pues, también mucho como la onda de las mujeres, ¿no? Como, güey, lo podemos intentar. O sea, sí hay espacio para nosotras, solamente que no nos van a, te digo, no nos van a invitar así, oye, por favor, Ben, sino que tenemos que llegar y algunas nos está tocando, pues, un poco empujando, ¿no? O sea, no va a ser tan fácil. Te decía, los medios especializados en rap y hip hop te catalogan dentro de este grupo, ¿no? De las mejores raperas. Pero, ¿qué se necesita para abrirse paso dentro del rap mexicano? Hay mujeres que están haciendo, pero creo que es mucho también de identidad. No sé si estés de acuerdo, ¿no? Creo que la gente conecta contigo por algo en especial. ¿Te has dado cuenta de qué es lo que generas con la gente? Pues, sí, sí es verdad. Sobre todo, digo, yo viendo como a raperas que me gustan, que admiro, sí es verdad que la identidad es algo muy importante y, sobre todo, creo que la identidad más bien viene con... con como este atrevimiento a conocerte, ¿no? Y a decir, vale, esto soy y voy a defender esto que soy, ¿no? Y, pues, obviamente, eso es un proceso largo, ¿no? Y todos y todas estamos en ese mismo proceso de autoconocimiento. Pero sí creo que requiere una gran valentía y también hasta cierto punto como un descaro, ¿no? De, pues, de eso, de defenderte, ¿no? De defender lo que eres. Porque allá afuera la gente es muy pesada luego y hay muchos comentarios y ya sabemos hoy en día el internet luego puede ser muy agresivo y va a haber mil maneras de que te puedan, pues, tumbar, ¿no? Por eso creo que se requiere mucha fuerza, mucha valentía interna y, sobre todo, ese descaro de decir yo defiendo lo que soy, ¿no? Claro. Y ese descaro me imagino que te ayuda también a mostrar esta parte sensible, ¿no? Que hay en ti. Puede llevarte a esta parte de la profundidad de tus letras, ¿no? A veces dicen que es muy intenso y de pronto hasta cierto punto agresivo. Y creo que en tu onda, en tu flow, o sea, sí estás siendo esta mujer fuerte, pero también hablas, ¿no? De cosas que te duelen, de cosas, pues, que te van moviendo emociones. Claro, sí. Al final es estar vulnerable todo el tiempo, ¿no? Y también algo que, pues, siempre he pensado es como las emociones todas son bienvenidas. O sea, no creo en el que todo el tiempo tenemos que estar felices o todo el tiempo tenemos que estar de cierta manera. O sea, al contrario. O sea, el enojo, la tristeza, el dolor, todo es bienvenido. Así como también la felicidad, las alegrías, las risas, la comedia, todo. Pero eso, honrándolo, ¿no? Y honrando la vulnerabilidad. Que eso, para mí, es el poder que todos tenemos. Exacto. Y creo que es como la fuente de inspiración también más para las mujeres, ¿no? Creo que se les permite ser mucho más vulnerables en el género. Sí, pues, también me ha tocado, ¿no? Como esta idea de que, como, luego yo soy un poco dura al rapear. Me ha tocado como vatos que me dicen, como, no, pero cántalo más suave, como más sensual. Y yo como, no, güey, justo no. Justo no. Y digo, obviamente, si se me antoja y yo quiero, claro que sí lo voy a hacer así. Y tengo algunas rolas que sí suenan así. Pero, pues, precisamente eso es lo que quiero romper. O sea, no por ser mujer y querer rapear, entonces te toca rapear de esta manera o sexualmente o sensualmente, ¿sabes? También me enojo, ¿no? Y también digo groserías y también, o sea, tengo esta actitud y lo que sea. Exacto. Oye, paralelamente a la música también has hecho tu debut en actuar, ¿no? En la actuación. O sea, has estado ahí también experimentando esa faceta. O sea, que siempre tus sueños, vamos a ver si cómo se llama Estepe, siempre has estado dedicarte al entretenimiento, a la industria. Sí, pues, sí, en realidad empecé con la actuación. Ahí llevo más años dándole, pero pues igual es una carrera muy lenta, de mucha paciencia, y apenas empieza ya a agarrar ritmo. Pero sí, la actuación me acompañó durante todo mi proceso de crecimiento y es a la que le debo más cosas, ¿no? De aprendizaje. Es la que te permite de alguna manera interpretar justo, ¿no? Lo que quieres decir a través de las líneas. Sí, justo. Y hubo un momento por pandemia, justamente, que pues me planté esta pregunta, ¿no? Porque llevaba yo pues ya muchos años dándole a la actuación y por lo general constantemente estaba haciendo un personaje, luego otro, luego otro. Y luego llegó la pandemia y no había trabajo y luego me encontré conmigo. Fue como, ya no soy ningún personaje, ahora soy yo, ¿y quién soy yo? Y madres, o sea, y ahí la gran crisis de todo actor, ¿no? Claro. Como, ¿qué pedo conmigo? Y también, gracias a eso, fue que dije, pues, güey, yo me puedo crear también mi propio personaje. Al final todos somos, todos estamos viviendo en esta como matriz, ¿no? Nosotros tenemos nuestro avatar. Claro. Y todos nos dedicamos todos los días a construir nuestro avatar, nada más que luego no nos damos cuenta. Entonces, para mí R3 fue como el nacimiento de un nuevo avatar, un nuevo alter ego donde me puedo permitir cosas que antes no me atreví a hacer. Exacto. O decir, ¿no? Exacto, como esa otra persona, ¿no? Pero, ¿tienen lo mismo, digamos, que R3 y Rocío? Sí, pues, en esencia sí. R3 me llevó como a una energía donde, pues, más valemadrista, donde más, donde me atrevo más a decir lo que pienso y a, y sobre todo, curiosamente, me ayudó mucho los inicios de R3 a sobrevivir en un mundo donde de pronto estaba con puros hombres. Entonces, y quieras o no, pues, sí, una está expuesta. O sea, aunque sean compas, aunque yo sé que la mayoría o muchos tienen buenas intenciones, pues, otras personas no, ¿no? Y R3 me ayudó mucho con mi lado masculino. También como una, pues, una gran protección, güey. Y es que me imagino que ha habido sido distinto, ¿no? El crecer en Ciudad Victoria, si bien estás, pues, súper a la frontera también, pero digamos que es otra idiosincrasia a lo que también tenemos en la Ciudad de México. ¿Te permitió ser más libre? Completamente. ¿Cómo? ¿Te permitió ser más libre a la Ciudad de México o expresar mejor tu arte? Sí, definitivamente llegar a la Ciudad de México para mí fue una gran liberación. O sea, sobre todo porque, pues, bueno, como vemos demasiadas personas, pues, todos están en su onda y a nadie le importa si te pusiste la falda amarilla o la falda roja, ¿no? Entonces, bueno, por lo general, ¿no? Pero en Victoria, pues, no pasa eso. O sea, en Victoria, como es tan chiquito, pues, luego todo el mundo está aburrido y quieren hablar de algo y, pues, el chisme es lo que más alimenta. Claro. Pero sí, sí, definitivamente la Ciudad de México me dio una libertad de expresión mucho más grande que no hubiera logrado en Victoria. Exacto. Y creo que esta parte, ¿no?, de tu amor por la Ciudad de México también se refleja en Príncipeza porque lo estás mezclando, los escenarios de la ciudad, ¿no?, con la letra, con esta mujer empoderada que quiere hablarle también, justo, de lo que le gusta y le gusta, ¿no?, de qué es ser una Príncipeza. Sí, justo. Con Príncipeza me interesa mucho como recalcar eso, que, pues, un poco es una contradicción, o sea, pues, todos sabemos que una princesa no sería grosera, por ejemplo, o que hay cosas de etiqueta y así, y con Príncipeza eso es un poco adrede, como soy una princesa y al mismo tiempo también te estoy inventando la madre y al mismo tiempo, o sea... Claro. Como cambiar un poco la perspectiva de lo que es ser una mujer, ¿no?, y ser una princesa. ¿Qué es lo que más te ha pesado de ser mujer, digamos así, en esta sociedad, ¿no?, porque siempre se espera, o se tienen estos estereotipos o arquetipos, ¿no?, que ya son los sujetos, pero ¿qué es lo que más te ha pesado siendo mujer? Pues, de la parte de siendo mujer, pues yo creo que, bueno, definitivamente el maltrato o la falta de respeto o el acoso y todo eso, sí me molesta muchísimo que haya personas que piensen que pueden hacer lo que quieran con una mujer, ¿no?, que la pueden desvalorizar así. Pero, pues por otro lado, también como que nunca me gustó el hecho de que había muchas cosas que yo no me dejaban hacer por ser mujer, ¿no?, o que no te permitían hacer por ser mujer. Por ejemplo, jugar fútbol en primaria. En mi escuela no me dejaban por ser mujer. Yo quería tocar la batería y la razón que no me dejaban era por ser mujer, que eso era para hombres. También quería hacer karate hasta que llegó un punto que dije, bueno, pues, ¿qué pedo? O sea, ¿soy hombre o qué pedo? O sea, me gusta hacer cosas que... ¿De hombro? ¿Qué onda, no? O sea, no estoy entendiendo. Pero, pues sí, yo creo eso y, pues, claramente la falta de respeto hacia la mujer así a un nivel grotesco que, pues, jamás, jamás, jamás se me va a quitar el coraje contra eso. Exacto. Pero dentro de todo esto has encontrado también este grupo como de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo entre mujeres, entre raperas. Formaste hace unos años Kids, este Kids Crew, ¿no?, en el que hay muchas raperas apoyándose y que también se conocieron de alguna manera muy natural, ¿no? Creo que rapeando en el departamento de alguien en la universidad y de ahí empezó a surgir como esta hermandad de apoyar sus proyectos. Sí, justo con ellas, bueno, Chana y Bebé Carmen, las tres nos conocimos en universidad precisamente por esos años y en ese entonces no teníamos nuestros proyectos como tal. Pero justamente como que, pues, cuando nos juntábamos, cantábamos, rapeábamos sin querer, ¿no? O sea, como muy así, sin ningún objetivo. Y después de varios años como que las tres empezamos ya a tener nuestros proyectos y un día como yo vi todo esto de las ninjas del corro, Santa Salud y todas ellas que están allá en España que las admiro mucho, dije, güey, o sea, me encantaría tener un grupo de morras, ¿no?, donde pueda crear y escribir con morras y sobre todo amigas y pues les llamé a ellas dos, dijimos, vamos a hacerlo y luego se unió Carranza y pues surgió Kids y bueno, lamentablemente no duró tanto tiempo, pero bueno, ahí está, ¿no? Exacto, ahí está y me imagino que siguen apoyando, ¿no? Sí, nos seguimos apoyando, nos queremos mucho, yo siempre voy a apoyar a mis amigas. Exacto. Oye, me llama la atención que muchos de los comments que te dejan en tu canal de YouTube dicen, me recuerda mucho a Nati Peluso en sus sitios. ¿Lo has leído? Sí, leí ese. Sí, pues ya lo hubo. ¿Y qué opinas de eso? Que te comparen. Pues, o sea, me dio gusto como porque yo también me acuerdo de Nati Peluso en sus inicios y me encanta, ¿no? Y pues yo admiro mucho a Nati Peluso entonces, bueno, que lo digan es como, guau, pues gracias. Exacto. Oye, el EP, Sueños, me imagino que es muy especial, has trabajado mucho en él. Digamos que Sueños va a reflejar todo lo que has vivido a través de estos años, de estos más de cinco años dedicados a la música. Así es. Sueños es un EP que habla tanto como de los sueños como los deseos que tenemos y así y también como los sueños cuando nos vamos a dormir, ¿no? Entonces, es una combinación de esos dos conceptos que vienen del mismo mundo para mí y pues ahí son seis canciones, hay un poco de todo, hay unas más duras que me encantan y hay otras más suaves, hay una que va a salir muy pronto que se llama Pensando en Ti y esa es mi canción más pues de corazón roto, ¿no? En verdad es mi canción más personal porque la escribí hace como dos años o un poquito más cuando estaba completamente en duelo de una ruptura que fue muy dolorosa para mí y esa canción fue lo que se logró sacar después de un largo tiempo de estarlo como trabajando internamente, ¿no? Entonces, pues hay de todo, hay dolor, hay coraje, hay esperanza, hay diversión y también hay una canción ahí que se llama Velociraptor que ya saldrá después pero esa es dedicada para mi niña interna o para nuestros infantes internos porque también me parece muy importante recordar eso. Es como el volver a lo básico, ¿no? A los sueños, a lo que te prometes quizá, ¿no? Exacto, que luego se nos olvida, ¿no? O sea, ya estamos tan envueltos en la vida sistemática y tener que sobrevivir y pagar la renta y todo y se nos olvida la posibilidad de solo soñar despierto, ¿no? O sea, eso, soñar en las posibilidades todos y todas tenemos chance de hacerlo, nadie nos lo puede prohibir. Oye, presentaciones, la gente quiere escucharte, has estado abriendo conciertos a figuras importantes, ¿no? A Hispana, por ejemplo, recientemente. Sí. ¿Qué va a ser la gente? Pues, bueno, ahorita en Puerta todavía no tenemos nada, lamentablemente, pero vamos a conseguir y en cuanto tengamos nuevas fechas las voy a estar publicando ahí en mis redes. Ok. ¿Qué son tus redes? Para que la gente vaya, conecte contigo también cuando salga el EP, pues le dé, ahora sí que todo ese retroalimentación que necesitas y que seguramente estarás ansiosa por esperar lo que la gente opine de lo que te ocurre. Sí, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como R3, escrito con letras, así, y ya, y bueno, también en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma. Oye, pues yo la verdad que te agradezco, gracias por hablar sin tapujo, ¿no? Ahora sí que directo sobre lo que piensas, esta honestidad que te ha caracterizado durante estos años, que la gente te ha adoptado muy bien y desde, pues Sequia, que creo fue el primer sencillo, la gente ha conectado increíble contigo. Te agradezco todo, Lex, muchas gracias a ti. tus sueños y pues ustedes obviamente vayan, disfruten Principesa, que de verdad está impactante el videoclip, creo que es lo mejor que hemos visto de ella hasta el momento, imagínense, y viene, pienso en ti, así es que no se la pierdan, esta es la entrevista con R3, yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.